Bien, con José Luis Castellanos González, aspirante a la precandidatura de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Mateo. Bonito, con estas actividades, ¿estamos ya dando los pasos preliminares a la precampaña? Sí, pues tú sabes, el proceso tiene un seguimiento, ¿no? Entonces ya el Comité de Proceso Interno del Partido de Acción Nacional en el Estado, pues ya nos dio la luz verde donde podíamos iniciar la campaña. ¿Qué es lo que iniciamos ahorita? Bueno, precisamente la presentación oficial de todos los miembros de Acción Nacional, miembros activos, simpatizantes, adherentes y de la sociedad civil, que pudimos convencer y platicar con ellos y convencer para que fueran parte de esta planilla, de los cuales, como tú te das cuenta, hay gente de la sociedad civil, hay gente de la temporalera, hay amigos de la temporalera, de la cañera, amigos y amigas que de una forma u otra son parte del equipo de un servidor donde están participando desde años anteriores. Y bueno, pues la presentación, como tú la viste ahorita, ante Virginia Vicky, Vicky Pedraza, que como le llaman, va en fórmula con un servidor para la diputación local y un servidor para la presidencia, así como Edgar Vargas va de candidato a pluri por este, bueno, por Damaulipas, ¿verdad? Pero es parte de este compromiso que hicimos ambos. Ya en el trabajo directo de convencimiento hacia los militantes de Acción Nacional para lograr ese apoyo que te lleve a salir electo como el precandidato ya oficial del partido, ¿en qué consistirá? Bueno, primero hay que darle valor a quien realmente en este proceso lo es. Son 303 miembros activos, hay que ir a buscarlos, hay que convencerlos y darles nuestra plataforma política, que tú sabes que es la generación de empleo, becas para nuestros niños, la cultura, el deporte, la obra pública que es fundamental, darle seguimiento a todos esos programas que realmente se requieren ahorita. Me falta infraestructura carretera, falta mejor vivienda, que tú sabes que eso es lo que nos está pidiendo también mucha gente, y lo más importante, el trato directo con la ciudadanía. Y no precisamente tiene que ser con los mismos activos de parte, tú sabes que ya cuando estás ahí tienes que atender a todo. Es un proceso donde estoy ofreciendo una candidatura ciudadana, donde estemos directamente con la sociedad. Bien, pues agradecemos la atención, Gualito, y enhorabuena. No, muchas gracias, ahí estamos. Estamos con Adela Virginia García Pedraza, quien en esta ocasión presta a iniciar una nueva aventura política. Vicky, ¿qué nos dices en relación a esta nueva incursión en pos de un cargo de elección popular? Bueno, que ahorita primeramente vamos a ir con los miembros activos a pedirles su apoyo. Que confíen en mí, que hicimos un buen trabajo en el proceso pasado, en la elección pasada, y qué bueno que no les pienso fallar. Que me den la oportunidad de demostrarles que otra vez quiero participar y darles los resultados que les di anteriormente. ¿Inician actividades de pre-campaña en estos momentos? No, empezamos hasta el día de mañana. Hasta mañana. ¿Por dónde será el inicio de este trabajo? Tentativamente ahorita lo vamos a platicar. Queremos empezar en los morelos. En los morelos, bueno, pero vamos a definirlo ahorita. Bien, agradecemos tu atención. Gracias. Bien, estamos con Edgar Vargas Arizabalo, quien en estos momentos, bueno, pues se ha ubicado como un aspirante a contender por la diputación plurinominal por el Partido Acción Nacional. Edgar, ¿qué nos dices sobre esta aventura política en la que te ves inmerso? Bueno, pues precisamente el día de hoy arranca el proceso, su parte de campañas, para la elección de la lista de representación proporcional que presentará el partido para las próximas elecciones, en la que con el apoyo de muchos de mis compañeros y con mucho gusto y con muchas ganas de trabajar, vamos a participar. ¿Te sientes cómodo en esta fórmula que estás participando con José Luis Castellanos y Virginia García Pedraza? Por supuesto que sí, José Luis Castellanos es un hombre de experiencia política, de gran trayectoria y de Adela Virginia García Pedraza, una compañera de muchos años, de mucho trabajo, con mucha sensibilidad y que la fórmula de ellos cumple con la aspiración ciudadana, cumple con los requisitos para que el ciudadano pueda confiar en ellos, cumple con la parte sensible, cumple con la parte política, pero sobre todo cumple con la parte de la gente que realmente quiere el mante, de la gente que realmente quiere el distrito y que puede lograr cambios positivos para él. ¿Qué posibilidad u oportunidades ves para lograr tu objetivo en esta contienda? Bueno, pues yo trataré, participaré para el día 3 en una contienda distrital, el 3 de marzo, en donde me enfrentaré en una contienda interna, en una participación interna con un compañero también registrado aquí en Ciudad Mante. Después de ahí, si la suerte y el voto de los compañeros me favorece, participaré en contienda política interna con todos los compañeros panesas que hayan salido de los diferentes distritos. Bien, Aiga, pues agradecemos tu atención y enhorabuena. ¿Ya? ¿Le ponemos más sillas? ¿Cuántos mujeres van? ¿Ya los podemos poner mejor en uno? Gracias. Gracias.